Tango, Tango Tango, Tango Dale duro a ese tambor Dale duro a ese tambor Pa' que se alegre la cumbia Dale duro a ese tambor Pa' que se alegre la cumbia Y yo entregarle mi amor A una negra zaramulla Y yo entregarle mi amor A una negra zaramulla La cumbia es una mujer De una cabellera rubia Con mejilla, rosa y piel Dibujada por la lluvia Tango, Tango Dale duro a ese tambor Tango, Tango Dale duro a ese tambor Para que muera mi pena Alla junto de la tuya Tango, Tango Dale duro a ese tambor Tango, Tango Dale duro a ese tambor Y yo entregarle mi amor A esa negra zaramulla Tango, Tango Dale duro a ese tambor Tango, Tango Dale duro a ese tambor Vaya que rizura Vaya que rizura Vaya que rizura Vaya que rizura La combinación de rizura ¡Oh, oh, oh! La cumbia es una mujer de una cabellera rubia Con mejillas, rosa y piel dibujada por la lluvia ¡Taco, taco! ¡Dame dudas de tambor! ¡Taco, taco! ¡Dame dudas de tambor! Para que mueran mis penas allá junto de las tuyas ¡Taco, taco! ¡Dame dudas de tambor! ¡Taco, taco! ¡Dame dudas de tambor! Y yo entregarle mi amor a esa negra zaramulla ¡Taco, taco! ¡Dame dudas de tambor! 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 Tampo, Tampo, barreduras del Tampo